El vino y el pan representados Bendito por siempre sea Señor Bendito es el pan que nos diste Bruto de la tierra y del trabajo de los hombres El vino y el pan representados Bendito por siempre sea Señor Bendito es el vino que nos diste Bruto de la vida y del trabajo De los hombres Bendito es el pan representados Bendito por siempre sea Señor Bendito es el pan que nos diste Bruto de la tierra y del trabajo de los hombres Bendito es el VIA Bendito es el VIA Bendito es el VIA Gracias por ver el video.